Música 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 ¿Cuánto vale? ¿Cuánto, cuánta, cuánto vale? Amor mío, si tú querés yo te pago Pero nunca, nunca me olvidé ¿Cuánto, cuánto, cuánto vale? Amor mío, si tú crees yo te pago, pero nunca, nunca me olvides ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a estar en mi alma? Amor mío, no voy a llorar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.